este sí se puede separar a estos en una hola a todos cómo están soy selena el día de hoy le presento un modelo muy especial si ustedes están buscando portacelural o cartera o una bolsa pequeñas o una bolsa para las fiestas aquí hay una opción excelente para ustedes es esta yo tengo la mía también su diseño totalmente muy monta y su materia bien excelente también por ejemplo ahorita si necesitamos una bolsa pequeña pero si cabe cosas cabe todos mis necesarios entonces con ésta está trae su corea puede lo lleva como bolsita y aquí su enfrente aquí hay un proche aquí podemos poner algo moneros o las cosas pequeñas también trae su foro y aquí viene su cierre su interior trae varios compartimentos cabe mi dinero mi tarjeta y mi celular miren varios compartimentos trae furos y el cierre secreto y un secreto de ese modelo es mire este sí se puede separar a entonces estos en una ahorita tenemos un monedero de proche con su foro y otra bolsa celular y si nosotros quitamos su corea es una cartera en mano miren la cartera su monedero y su corea aquí hay varios diferentes formas para llevar y es todo por su gusto este modelo ya listo de mi catálogo y también en mi tierra física tenemos diferentes colores y todo es muy elegante si usted le quiere checar más detalles sobre caridad sobre material y sobre todos los detalles ahorita nos manda mensajes para solicitar a los catálogos siempre estamos a sus órdenes adiós